¿Quién quiere que lo diga? Algo supo de polémico Bueno, dos semanas esperando otra rutina más de chiste de mierda Sorry, me disculpo, esto me va a bajar ahora, perdón Ah, broma, broma, broma Esta es la segunda aquí del recerto haciendo Stathner La primera fue hace un año y la verdad fue una verdadera mierda De hecho, fue tan mierda Fue tan mierda que les voy a pedir, por favor, que hagamos como que nunca pasó La primera vez Porque, aparte Sí, aparte todos sabemos que siempre es la primera vez más vivo ¿Qué sabes tú la primera vez? Muchas gracias, mi hermano, y es Si es verdad, no sé lo que es la primera vez, porque soy virgen Siempre diferente de ser virgen, o sea, miren como tengo la mano nomás Uno de mis grandes defectos, aparte de la paja Es que soy súper inmaduro De hecho, soy tan inmaduro, porque todavía colecciono mis juguetes de mandor a pendejo Ustedes dirán, ya, pico, bonito recuerdo en la weá Sí, el único problema es que cuando me di un metro ochenta te vi súper ridículo andando en biciclo De hecho, el otro día iba por la calle, en biciclo obviamente, y había un buen en la otra cuadra y el concha y su madre me gritó ¡Inmaduro, cuidado! Vamos hermano, lo dije ahí mismo Y yo le digo maduramente Espejito prelutino Lo que hay que escuchar su madre Bueno, uno de los grandes problemas cuando eres inmaduro y pajero Es que tus viejos quieren que hagas algo con tu vida Sí, el viejo pretende que sea una persona útil para la sociedad ¿Pero qué chucha voy a hacer yo si he sido un pajero toda la vida? Bueno, colegio cuico Viejos bien pagados Como puede hacer eso en mi cama, weá Así de mal De hecho, mi colegio es tan, pero tan cuico Que hay guasureros para monedas de viejo Es tan cuico Que hasta los auxiliares fueron a Lola Es tan, pero tan cuico, weón Que a los propios le pagan bien, weón Pero de hecho, creo que esta es la única vez De hecho, para que se hagan la idea Mis propios están carretiando sus jueves, weón ¿Pero qué chucha mata más todo eso? Bueno, casi cuando le importaba a mis viejos quería que hiciera algo un día Y la verdad La primera cosa que se me vino a la cabeza fue ser militar Todavía su cuerpo no tiene ni una weá Pero la verdad me da tanta pena ¿Ambitos comerciales, man? Ricardo Ven a luchar por tu patria Ven a ser amigos, chicos Ven a ser el héroe del país Y al final, ¿a dónde venían los weones? Repartiendo volantes en el mole Dos amigos Dos amigos de los weones en la entrada del mole con su vencita juliada Sí Al final, a uno le da pena, weón Uno quiere que se vayan a la guerra con un boli Que los weones sean útiles Bueno, no sé si cacharon Pero... Evo Morales A los niños rata y curto que están en esa mesa allá, me lo digo, gracias El presidente de Bolivia Para que aprendan algo, claro Julio Él perdió la posibilidad de ser electo Fuente cercana a la firman que estaría hecho un mar de lágrimas Ja ja Oh, fuck Otra opción que empecé a considerar Para que ida Para hacerlo ser útil Fue ser cadeto Usar este cuerpo exquisito que pueden ver aquí Para encantar las caritas Allá lo están viendo, ¿lo ven bien? Ja 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 Ahí tienen mi teléfono, ¿me llaman? Pero luego me di cuenta Que si quería hacer reír a la gente, mejor hacía stand-up Eh... Otra opción que tuve Y que de hecho lo hice un tiempo Fue ser rapido de misa De hecho, yo soñaba con weón Entrar a la casa así Una weá enorme, weón Con una niña exquisita que me hacía la puerta Y onda a los pelados racers, weón Acercarme y decirle ¿Usted encargó una pizza de chorizo extra grande? Ja 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 Y de hecho una vez me pasó, weón La única diferencia es que en vez de la mil Había un negro manicón como a dos metros, weón Y perdí mi honra de mal Ja 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 Si, eso fue bastante doloroso Ehm, la verdad La verdad, la verdad Se me acabaron las opciones Entonces me dediqué a viajar De hecho, la verdad es que es Santiago ¿Algú? ¿Ustedes? Se han cachado lo pajero que es Viajar a Santiago siendo región, weón Bueno, la contaminación Ya pico, eso no nos importa tanto Porque en verdad que es una mierda Igual Eh, también tenemos los tacos de horas con chismare Y que no puedes tirarte a tu prima A guardar esas weas son raras por donde te pegan Es una verdad, como que no me calzan Eh, de hecho Una wea que me molesta mucho es que Que es el weón más ruido de la Araucanía Tiene el más ruido que nadie Tiene el más ruido que nadie Llega de Santiago Y te pregunto a donde esta zona que la mueve No se si cacharon Que soy súper disperso primero que todo Entonces cambio de tema así como muy así Y que ahora el Que ahora en la Araucanía Esa wea es como el pico, weón De partida la wea ella La wea ella era como el pico antes Y ahora Te la cobran, weón Que chucha La wea ella era mala De hecho Pero la gente se ha vuelto inteligente De... Pues trae su propia comida, weón Trae su... Como trae su propia comida Yo hice lo mismo, weón Trate de ser lo más peor posible Ni que las malas cacharan El único problema Es que los chelipanes son idiotos, weón Y hasta los tiros de que vienen a ver Bueno, ¿por qué viajes a Santiago? Porque... Bueno, es la Semana Santa Ustedes... Los anabasamos la Semana Santa Para los que estaban... Hechos mierda Y la verdad Ese... Hemos visto el talento Del encuentro con el señor Odio Que se he visto Toda pureza, total Y bondad Por lo que yo decidí seguir su ejemplo Así que se llegaron el jueves Morí el viernes Y uno los intenta el domingo Como una caña con chico madre Como una hueá Y ustedes dirán Púntale por qué saco weá Rir si es a weá No... No... Pero yo les tengo que decir Que siempre he sido así De hecho, cuando... Nací Obviamente por Zalia Porque soy demasiado pagino Para hacer el trabajo Y lo primero que dije Fue a la mujer A mi madre Ah, esto te vas a volver a mantener Y por eso me dieron en la opción No sé por qué la gente Le tiene de estar ahí Tanto miedo a la opción Creen que la hueá Creen que la hueá Es como si te vas a vivir Que te dan un ratón Hueón Es malcriado, blanco Hueón Los gatos ya son tristes Vivir con gatos es triste Hueón ¿Por qué chucha Quien va a escribir con un ratón? A lo más El hueá te sale feo Se acoguea O a sus tratas conmigo Bueno, eso es todo por hoy No al aborto Sia la vida Sia el cultivo Y legalista de la ley 16 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias